Buenas a todos gente que tal bienvenidos de nuevo a otro vídeo y en este vídeo no vamos a hacer un debate no vamos a hacer no vamos a tratar ninguna información vale este vídeo bueno si vamos a tratar una información pero no del tipo que ya sabéis este vídeo va a ser más corto normal y este vídeo va muy enfocado a la gente que quiera jugar el classic fresh que quiera jugar vanilla que está esperando a este día 21 que ya quedan pues cuatro días contados y que quiera disfrutar de esto vale para toda esa gente que estéis que no sabéis si vais a jugar si no la que lo tenéis seguro que vais a jugar la que estéis con los colegas y estéis viendo a ver en qué gui los metéis para toda esa gente va dedicado a este vídeo vale así que bueno pues va con esa intención y creo que va a ser cortito este próximo jueves día 21 sale el fresh y como todos sabéis pues ya tendremos la hermandad en marcha no pues claro que sí tenemos la hermandad en marcha por discord y no ha salido aún ni el fresh y ya somos más de 30 personas en el disco la tela y bueno pues nada estoy muy contento la verdad y ya os digo nada no hemos empezado ni siquiera a jugar y ya posee mucho hay mucha gente apoyando el proyecto y posee mucha gente interesada en pues en toda la guil y en todo esto así que nada que tenéis que hacer para entrar en la guil vale que tenéis que hacer y como entráis muy fácil abajo en la descripción vale de este vídeo y de todos siempre tenéis mi discord vale el disco de la comunidad os metéis en ese disco y automáticamente se van a dar permisos de comunidad vale si no se ordenan pues es porque no hay ningún oficial ni ningún administrador conectado en ese momento pero se va a dar el permiso de comunidad igualmente aunque nos lo den vosotros en la pestañita de reclutes que eso sí que lo podéis ver os metéis ahí y rellenáis tal cual como yo lo he puesto vale con vuestra vuestro nombre del personaje la clase que vais a jugar las profesiones que vais a tener etc una vez que hayáis eso se va a dar el permiso de raider y ya podréis ver todo lo demás vale los permisos de raider ahora mismo los estamos dando porque bueno no ha salido la expansión y todo el mundo que empieza al principio pues tendrá ese permiso en discord por defecto a medida que vayamos avanzando la expansión pues bueno la gente que se vaya quedando atrás total pues ya veremos lo que hacemos los permisos pero de momento todos los que entréis seréis raider de pleno derecho según entréis vale y bueno pues una vez que vayamos llegando al nivel 60 y se vaya acercando esa fecha del 12 de diciembre que es cuando se habilitan las raids ya veremos qué composición hacemos el calendario que hacemos cuánta gente somos y bueno pues seguramente que al paso que vamos ya os digo que va a sobrar mucha gente vale y no me tengo vamos no quiero ni imaginarme tener que montar otro segundo roster la verdad no no me gustaría pero ya os digo la gente es que está entrando está entrando muchísima gente aunque da mucha gente pendiente y bueno pues si no queréis si queréis un hueco meteros ya en mi consejo bueno tengo por aquí un documento vale pues si no yo me voy por la rama ya sabéis que yo me pongo hablar y me voy por la rama muy rápido vale vamos a jugar en el servidor pvp vale aún no se sabe el nombre del servidor pero vamos a jugar en el servidor pvp y vamos a jugar en la facción de la alianza bueno pues toda la gente que quería orde y tal pues lo siento por vosotros pero esta vez toca jugar alianza así que bueno pues toda la gente de la guil en la gran mayoría en la que estamos somos jugadores muy experimentados de classic hemos jugado classic tvc o tlk incluso cataclismo ahora mismo actualmente y bueno pues es gente como somos gente que controlamos bastante de esto así que estéis en buenas manos y si tanto si sois principiantes como si sois tryhard como si sois jugadores normales y bienvenidos y seguramente que la guila os va a gustar cómo va a funcionar vale no vamos a hacer un perfil mega 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 tryhard pero bueno tampoco vamos a hacer un perfil casual vale la típica guilde leve o casual no vamos a emplearnos en tirar el pv bien en ir con los bufos con los consumibles con los enchan con las cositas es decir unos mínimos que yo creo que a estas alturas a nadie le va a sorprender todo luz se va a llevar por sistema de software ser vale los que hayáis hecho puja y tal y estéis habituados con este sistema pues ya sabéis a lo que me refiero y es un sistema en el que os reserváis los ítems y si nadie tiene ese ítem reservado pues es para ti y si alguien lo tiene pues roleáis entre la gente que lo tenga los ítems que nadie tenga pues se sacan a roll de main spec por encima de off spec y bueno pues este es el sistema más transparente y mejor que yo he visto que funciona vale no nos vamos a poner con luz con si no nos vamos a poner con decapes no nos vamos a poner con nada de eso pero quiero dejar claro una un tema y es que no vamos a permitir que la gente venga sin enchan sin consumibles y los word puffs tenis el cronoboom ahora es más fácil que nunca el ir con los bufos e ir metiéndolos en el tupper y ya está vamos a pedir unos mínimos vale nosotros tampoco estamos aquí para hacer el tondo entonces esos mínimos se van a tener que respetar y que no lo respete o se le dará un aviso y si no lo respetas pues se te van looteará así que bueno no podrás conseguir luz vale hasta que espabile hasta que haga las cosas bien no creo que esto vaya a llegar nunca o sea no creo que a nadie haya que hacerle esto yo creo que ya somos gente que sabemos a lo que vamos que venimos al fresh que no lo queremos pasar bien conocer gente raidar así que bueno pues realmente es que pues estoy fresa está para lo que está no para disfrutar para volver al classic y para reventar gente para reventar para eso estamos para reventar y para pasarlo bien por otro lado gente el pvp va a ser también una cosa que va a estar muy presente dentro de la guild varios y me incluyo bueno varios no diría que bastantes vamos a arrancar en pvp vamos a intentar y llegar al rango 14 vale y vamos a hacer cositas de pvp vamos a hacer incluso premades y la gente responde y si pues hay participación por parte vuestra se harán premades para poder rankear más a gusto y pues se hará cosas de pvp también así que si lo que os gusta es el pvp pues también lo tendréis no es una guild enfocada pvp ya lo digo desde ya no es una guild full pvp vale es una guild pv normal pero que bueno pues también tenemos varios somos varios los que nos gusta el pvp sobre todo el rankeo y bueno pues el hacer vejez así con premades que funcionen bien y tal y bueno pues eso también lo vais a tener en la guild si os gusta el pvp pues ya sabéis en resumen todo lo que os quiero decir es que vamos a disfrutar del go classic el go ha vuelto otra vez estamos aquí en manila en el fresh mucha gente lo critica mucha gente dice lo que sea pero bueno al final lo que nos gusta classic lo que queréis jugar a esto lo que hemos pedido esto y los que después queremos progresar a la tvc tenemos que dar el extra y tenemos que disfrutarlo y tenemos que bueno pues que pasarlo bien sea que al final no hay más así que bueno no voy a extender tampoco mucho si queréis pasarlo bien en pv en pvp formar partícula hermandad a conocer gente pues ya sabéis metros abajo en el disco y bueno pues hacer el reclute y hacer todo y nada pues el 21 espero veros a todos allí en acero bueno en el bosque del win en de un moro en donde os le veis a vuestro personaje recordar en el servidor pvp alianza y tenéis toda la información abajo en el disco así que si queréis participar en la guild ahí por ahí abajo lo tenéis estamos reclutando todas las clases y ya digo da igual si eres nuevo si eres jugador medio un jugador bueno es decir sois todos bienvenidos y si venís con los vuestros colegas pues también son bienvenidos un consejo si no sabéis si lo vais a jugar si no pero llama la atención el día 21 yo que vosotros me crearía el personaje porque si no os van a bloquear la facción y después va a ser un circo y no vais a poder jugar así que nada pues lo dicho espero que espero veros a todos en el fred y que lo disfrutemos no olvides darle al like que eso ayuda bastante que este vídeo llegue a más gente pasarle este vídeo pues a todos vuestros colegas por todos los discos que tengáis por ahí de gente que pensáis que a lo mejor puede jugar al classic esto al final es un proyecto de comunidad en el que cuanta más gente se entere mejor cuanta más gente participe mejor y pues sobre todo la comunidad española es muy reducida y en este fred pues va a ser aún más aún más reducida y por nada venga vamos a montar algo chulo y algo guay suscribiros también y nos vemos en el siguiente vídeo chao